...de juego. Naturalmente, cuando aparecen... Ah, lo están tomando... Pero esto es permanente. Ya el juez de este costado, el asistente, lo tiene que auxiliar al gusto. Vean cómo lo sigue tomando de la camiseta. Y esto es permanente, tanto en el área de Boca como en el área de River. Riquelme ha participado hasta ahora poco del juego. Almeida es el mejor jugador de River para estos primeros 12 minutos. No te digo vos que estás detrás de uno de los cercos. Es Caruso el que lo agarraba a la camiseta Maidana, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. La parejita, Monzón con Pavone. Caruso lo tomaba primero a Ferrero. Después Somoza a Funes Mori. Si ve, Marcelo, la huella que hizo el carrito cuando fue a buscar al hombre de Boca, te darás cuenta de lo blando que está el piso de la cancha. Bueno, está saliendo de la cancha. No quería falcionar hasta que no estuviera... Monzón de la mejor manera. Bueno, está calentando Calvo. Por las dudas hay preocupación en el banco de Boca. ¿Quién decía que tomaba a Funes Mori, Cusardi? Somoza. Aprovechó que a Rizzo se acercó, le dio una indicación al medio y él se la trasladó a Funes Mori. Gracias, Cordo. Quiere con Moucher. La pelota le queda a Martín. Ahora Román. Primer encuentro. Román Alaro, Román Alaro. No tiene espacio. Ahora sí, Román. La primera que le estaba pegando. Acevedo tratando de tranquilizar. Para mí hubo infracción de Insaurralde. Sí, sí. Y lo amonesta además el álbum. Muy bien, Patricio Lustó. La primera del partido para un jugador de Boca. Insaurralde volvió Monzón a la cancha. Es una muy buena medida por parte de Lustó. Parar el juego de esta manera. A la primera fuerte y la primera sanción. Sí, sí. Esto va a encaminar el partido. Acomoda el capitán Almeida. Estamos llegando a los 15 minutos iniciales del Superclásico. Epa, 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 epa. Que por ahora, solamente por ahora, está 0 a 0. Aquí viene Monzo Pajal y Globito. Nene, nene, nene. Está boludito acá. Allí va Martín Palermo. Venía acompañando Chávez. Prefiere hacia adentro jugando con Mouche. Intenta Funes Mori. Bien arriba fue el jugador Carrizo. Nuevamente está Mouche jugando la pelota con Monzón. Allí va Monzón. Juega la pared con Riquelme. Monzón, Monzón. Mouche ya está en el área. Palermo también. Chávez espera. Román le quedó atrás la pelota. Se viene el River. Allí venía empujando desde el fondo el jugador Maidana. Miren qué le aparece por acá. Manolito. La mela, va la mela, va la mela. El que lo persigue es Colasso, que no lo puede tomar. Pavone, Ferrari. Ahora el que intenta es la banda. El toque había sido de Acevedo. Por aquí aparece Almeida. Otra vez Ferrari. Colasso se queda mirando. No marca. Aquí está la mela. Va la mela. La pide Pereira. Abriste Pereira. Pereira. Abriste, abriste Pereira. Aquí está Ferrari, 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 Ferrari. Sin ningún tipo de inconveniente. Escaruso era el que estaba rechazando, pero se lo regala a lo contrario. Otra vez la tiene el River con Acevedo. Acevedo cubre bien la pelota Acevedo. Allí asegura con el Almeida. Ahora sí, Pereira. Allí está Pereira, Pereira. La mela la pide, pero no le dan bola. Intenta Ferrari. La tiene Acevedo. Levanta la mano Funes Mori en el área. Prefiere jugar mal con Pavone. Por eso despeja con facilidad del jugador Insaurral. Se enoja JJ porque al Tucu lo quiere abierto. Le chifla, le chifla. No lo escucha. Hay cambio, hay cambio en River. Pide un cambio Carrillo. Carrillo está pidiendo un cambio. Es verdad, Marcelo. Colasso. Y todavía no pudo entrar en el partido Ferrari. Ahí estaba Acevedo. Insaurral, le falta a mí. Sí, sí, falta, falta. A ver qué pasa. ¿Será Maidana? No sé. No adivinemos, esperemos. Me parece que Maidana se está preparando González Pires. Que se tire, le piden desde el banco. Que se tire para que pare en el encuentro. Recién Vega, el médico de Boca, le dijo a Falcioni, Monzón se dobló la muñeca. Sí, por eso tiene un vendaje, un protector, mejor dicho, sobre su mano izquierda, el lateral izquierdo de Boca. Allí la pelota la tiene Boca. ¿Con quién? Con Somoza. González Pires había sido el representante natural de Maidana el día que se lesionó, ¿no? Así se te dio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Basta sobre Palermo, sin embargo. Allí estaba Colas otra vez Palermo. Que quiso jugar con Román Riquelme, que comete infracción. Tiro libre, que favorece a River. Empieza a estacionarse el partido. Riquelme empieza a participar del juego. Almeida sigue siendo el hombre fundamento de este River que todavía no alcanza a tomar la iniciativa. El negro JJ le hace gestos a Maidana para que le diga si puede seguir o si tiene que cambiarlo. Desde la cancha no viene nada para el banco. Allí miraba para el banco, porque lo tengo cerquita a Maidana, pero sin gestos. Y sí, por eso el negro JJ espera que él le diga qué hacer. La pelota en poder del arquero Lucchetti. Llegando a los 17 minutos. Si usted recién encendió el televisor, quédese tranquilo que todavía no pasó nada. Palermo. Pero es muy difícil. Almeida estaba relevando. Estaba Mauche contra tres. Así es muy difícil. Si no llega medio campista, ¿cómo quieren hacer? Bien por la mela. Lo bajaron. Esto tiene que ser amonestación para mí y gusto para Somoza. Y también para Lustó es el segundo en Boca. Ahora Somoza. Somoza está cerca de la mela, naturalmente. Estamos hablando del 5 pegado a la línea de fondo de Boca. Sobre el armador de River. Ya lo había buscado en un par de oportunidades. Y ahora le comete falta. Bien amonestado por el arma. Román está apareciendo por atrás. El que acomoda es el zurdo a la mela. Cerca de él está el capitán Almeida. Pero habitualmente en las jugadas con pelotas detenidas le pega Manolito Boca. Se está defendiendo con sus 11 jugadores. Sí. Con sus 11 jugadores. No deja nadie para la contra. Rezan los de Boca. Sueñan los de River. También quiere Acevedo. Así le pegó el zurdo. En bolsa como los antiguos. Lucchetti cuando digo zurdo digo la mela. Mientras seguías a la pelota y el tiro libre. Maidana probaba en la mitad de la cancha. El tema es en el tobillo. Recordemos que sufrió lesiones. En la rodilla y en el tobillo izquierdo. Lo que no aguanta es el tobillo. JJ habla con González Pires. Allí está Funemori. La pelota para Pavone. Allí va Pavone para Funemori. Para Funemori. El gol de Funemori. Gol de Funemori. Penal, penal, penal. No, no, no. Estaba lejos el pisto. Pero dice que no. Yo la quiero ver. Yo la quiero ver otra vez. Mientras tanto Palermo estaba dejando la pelota para Riquelme. Viene el despeja en la mitad de la cancha. Se lucha. Se pega. Y se viene la infracción. Ya se va a levantar el pelado Almeida. Se viene el tiro libre. La imagen nos va a sacar la sensación. Entra Funemori. No se apoya en la espalda del jugador. A ver. Está empujado. No. Punto de vista para mí no fue penal. No, después lo vemos otra vez. Para mí me dio la impresión de que lo empujó. El comentarista es usted. Se cayó. Está cero a cero. Todavía no se desarrolla. Ahí le mete una linda pelota. Entra. Empujador. Tiro de la mierda. Se apoya. Y le dan pulosidad a la caída el jugador. A ver. Ahí está. Sí. Luego lo apoya con su brazo izquierdo. No se ahorra del empujo, Guterres. Discúlpenme. Yo sé que le es una bebida muy rica, pero con esto no me parece que da más malo. Aquí va Mouche. Ahí lateral en ataque. Palermo pisa el área. Ya estaba llegando también Colasso que se queda en la media luna. Fuera del área por el momento está Chávez. Ya se vendrá el lateral que hará Clemente Juan Rodríguez. Si el lateral no lo hace un lateral, no vale en el fútbol argentino. Mouche cerca del punto del penal. Venía pidiendo Chávez. Román está dentro del área. Allí viene la pelota para Román. Pide falta. No será Dan Clemente. Quiere, pero no puede recuperar esa pelota. Señoras y señores, la mela estaba intentando. Lábil la mela. Está enchufadísimo la mela, ¿eh? Allí va la mela. ¿Qué hará Manolito? Con Pavone. ¿Qué se te comía, hermano? Perdóname. Sorry, sorry, sorry. Despeja el jugador. Colasso. Estaba metiendo por adentro Ferrero. Por allí el capitán quiso jugar con Acevedo. Se prestan la pelota. Se regalan la pelota. Con lo que cuesta recuperarlo, hermano. Aquí aparece Ferrari. Después te dicen, no, los negros. Un clásico. ¿Qué querés? Ferrari. Recupera Somoza por el error que había cometido el jugador Pavone. Señoras y señores. Ahí fue su sonora. Allí le está diciendo no te mandes la parte. Buschetti. Vamos, bolito. Vamos arriba, la mela. ¡Ayuda, acá! ¡Ayuda, carajo! Tiene razón, Lustó, de aplicar esta medida. De charlarlo. Para evitar. La jugada está invalidando la posición del jugador de River Plate. Que estaba en posición adelantada. Muy cauteloso el desarrollo de este partido. Lo van a buscar, pero de a poquito. Maidana, me parece, a pesar de su amor por querer jugar el partido, que no va más. Recién también lo que veíamos era lo que anticipaba Miguel Fernández en la reiteración de la jugada de la marca de la rueda. del cochecito que entra para auxiliar a los jugadores a propósito de lo blando que está en el campo de juego. Vamos con... Vamos... Vamos con el cambio, por favor. Bien, a la cancha entonces con el número 40. Leandro Martín Gómez Pires. Se va a retirar Maidana, que había llegado entre algodones a jugar como titular. Maidana tiene que tener el doble control de Colasso cuando el volante izquierdo pasa al ataque y de Monzón, que ya lo sorprendió una vez al hombre de la última línea de River. Señoras y señores, allí la pelota la tiene el jugador. Hace dedo por aquí, estaba apareciendo Ferrari. Bajaba, se la regalaba a los contrarios la mela. Recientemente ingresado Gómez Pires. Habla más bajo, hermano, que si no me vuelvo el hombre. Allí la tiene Luquetti. Se la agarra con el asistente Pavone, que nada dice. Cuando hablo del asistente, estoy hablando de Marcelo Aumente, ¿verdad? Que es el que marca el ataque de River. Verdad. Y el Aumente debió haber levantado la bandera. Llamá a la hora de árbitro y decirle lo que le estaba diciendo el jugador Pavone. Señoras y señores, por allí viene Pavone, 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 Pavone. Pavone, pégale Pavone, Pavone. Caruso, salvabocas.